Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie, estamos en el piso, en nuestra habitación. Nos vamos a casar, y vámonos aquí, a tierra los amigos, y remonos el sol, que fuimos la mejor, historia de peor. Nos vamos a casar, los niños más y más altos, en nuestra humanidad. Nos vamos a morir, nos vamos a caer, el ánimo no espera, y se mora sin fin, ya fuimos lo mejor, seamos un marcar. La carne y las raíces, la vida va a explotar, nos vamos a casar, el mundo sigue bien, los discos sobre el piso, en nuestra habitación. Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie, los niños más altos, en nuestra humanidad. Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie, los discos sobre el piso, en nuestra habitación. Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie, los discos sobre el piso, en nuestra habitación. Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie, los discos sobre el piso, en nuestra habitación. Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie.